Seguramente en las próximas ediciones de nuestro noticiero podamos contar con algún tipo de testimonio sobre la importancia de recibir esta quinta dosis de refuerzo y también de aprovechar esta instancia, esta facilidad, la cercanía de algunos puntos de vacunación como es este del Hospital Pereira Rosel, pero teniendo en cuenta además que las personas tienen que consultar en la página web del Ministerio de Salud Pública dónde están ubicados los distintos vacunatorios. Quizás hay alguno de los vacunatorios bien cerca, entonces amerita consultar la web del Ministerio de Salud Pública tanto para Montevideo como en el interior del país están detallados los puntos de vacunación y es importante tener presente teniendo en cuenta esta nueva etapa de vacunación, específicamente en la jornada de hoy para mayores de 70 años. Bueno, desde el 2 de enero habilitamos en todo el país lo que es recibir la dosis de refuerzo de vacuna anti-COVID. En este primer balance que hacemos podemos afirmar que ya se han vacunado 95.072 personas con dosis de refuerzo, específicamente mayores de 80 años fueron 22.781 personas. Es un buen inicio o una campaña que viene desarrollándose de manera constante con un buen flujo de personas en los vacunatorios. Debemos recordar que tenemos una red de vacunatorios de 94 puestos en todo el país, 94 vacunatorios que son sin agenda, que son por orden de llegada, con la priorización de las personas mayores de edad. Y a partir del día de mañana queremos anunciar que se van a priorizar a los mayores de 70 años. Habíamos empezado con los mayores de 80 para dar un orden. A partir del día de mañana los mayores de 70 años también pueden acudir a recibir la dosis de refuerzo. Esto quiere decir que van a ser priorizados, pero el vacunatorio está abierto para el resto de la población que tiene indicación. En ese sentido también vamos a poner a disposición en los próximos días, mediante un decreto presidencial, lo que es la vacunación a domicilio contra el pago de un ticket en el prestador de salud para que las personas que no puedan movilizarse y estén afiliados a un servicio mutual, a una mutualista, mediante el pago de ticket puedan ser vacunados en domicilio.